Está Gael García Bernal aquí en México, nos está visitando. Ya están todos los espectaculares en la ciudad también, mona. Exacto, del estreno de su nueva película llamada Museo. Se estrena, de hecho, el martes... No, esperen, me estoy confundiendo. Qué confusión tengo este martes, fíjate. Se estrena, pues yo les había mencionado, se estrena en Estados Unidos. Se estrena por YouTube Premium y están en el país Alfonso Ruiz Palacios, que es el director, y Gael García, como les menciono, estuvieron justamente en la Ciudad de México presentando esta película, así que nuestro querido Emanuel estuvo por allá cubriendo todo este evento. Vamos a ver lo que nos prepararon. Necesito saber si puedo confiar en ti. ¿Estás seguro? Tira. ¡Ay! ¿Me pudiste sacar un ojo? Te moviste. Bajo la dirección de Alonso Ruiz Palacios, llegará a las pantallas del Cine Nacional la Cinta Museo, la cual retrata el asalto al recinto de Antropología e Historia en Nochebuena de 1985. ¿Qué andas diciendo, chavos? Cuando yo estaba editando güeros, mi editor Gibran Asuad me dijo, mi amigo Manuel tiene este guión de la historia del robo, y yo, como creo que casi todos los mexicanos, tenía una noción nada más muy vaga de, de, ah, sí, robaron el museo alguna vez, ¿no? Este, y cuando me contó la historia, los detalles, fue como, guau, ahí hay una película, ¿no? Eso ya es una película. Entonces, no pude dejarlo pasar, ¿no? Gael García Bernal, quien da vida a Juan Núñez en el largometraje, aseveró que este filme cumple con una misión particular. La necesidad de contar una historia también que nace de, 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 digamos, de un, del, el gran shock que sucedió cuando se robaron las piezas del museo, gran parte de la sociedad lo que pensaba era cómo puede ser que hayan sido unos mexicanos, ¿no? Cuando se supo quiénes eran, que hayan sido mexicanos, que hayan sido unos chavos de satélite. Eso fue algo que, que realmente, este, daba, no sé, hacía que no, que no colindaran, pues, las conjeturas que, que existían entre, entre los expertos, ¿no? Acerca de quiénes eran los que habían robado, además, ¿no? Y ahí es donde, donde quizás podemos hacer uno de tantos reflejos, ¿no? Con la realidad que vivimos hoy en día. Wilson es encarnado por Leonardo Ortigris, para quien la personalidad de cada personaje juega un rol vital en la trama. Que, que se contrapusieran, ¿no? Que fueran contrapus, que se contrapusieran para que pudiera avanzar la historia. Eh, pues, bueno, en realidad, no sé, en realidad no teníamos como mucha, mucha tela de dónde cortar, porque los personajes que realmente existieron tenían que ser ficcionados. Entonces, a partir de eso, Alonso me fue dando pautas y fui creando el personaje, ¿no? Un personaje que, que tuviera cierta oscuridad, que, que no, que causará tal vez ternura, pero, pero desconfianza. Y creo que, que eso, pues, se logra en la película. Con información de Emanuel Irala Hobbs, Blabla Show. Bien interesante, Bieliquita. Si quieren adentrarse un poco más, si ustedes ven el documental Bellas de Noche de la directora María José Cuevas, hija de José Luis Cuevas, ahí acuérdense que cuenta la historia de las vedettes muy importantes como Wanda Seux, como, ¿cómo se llama? La princesa Yamal, justo la, Lynn May, la princesa Yamal fue a la cárcel porque estaba vinculada, era novia... En este crimen. De uno de los narcotraficantes que tuvo que ver con... Bueno, un... Chéquense ahí este documental porque la princesa Yamal fue a la cárcel dos años y es una historia tristísima que ella cuenta, pero fíjate que raro que no la consultaron para hacer esta película y se hacen referencia a ella. Pues sí, o sea, sí fue un hecho lamentable en su momento porque la verdad es que, o sea, no solamente te estás robando piezas de gran valor, te estás robando la historia de tu país, pero ellos se vieron muy hábiles en agarrar esta historia y convertirla en esta película. ¡Gracias!